Estudiosos del tema creían que las personas endemoniadas presentaban unos síntomas determinados, como poner los ojos en blanco, la llamada xenoglosia, que es hablar en lenguas desconocidas por el paciente, la aparición de dermografismos, escrituras del demonio en la piel del paciente, la conducta violenta, desorganizada o inhabitual por el paciente y las convulsiones a las que se añadían la memoria o personalidad borrada, la respiración agónica, la aversión a lo sagrado, la aparición de enfermedades sin causa aparente, el acceso a conocimientos sobre sucesos distantes y ocultos, la llamada noxis, la llamada glosolalia, o hablar y entender lenguas desconocidas por el sujeto, muchas de ellas muertas, que han dejado de existir.